Perico se viene un mega evento ambiental en la plaza central se realizará un mega evento ambiental en la ciudad de Perico la convocatoria es realizada por el ministerio de ambiente y cambio climático se va a realizar el próximo martes 23 de mayo en la plaza San Martín de dicha ciudad de 9 a 14 horas aquellos que estén interesados en sumarse y colaborar pueden acercar desde materiales reciclables como papel cartón plásticos aluminio y vidrio también podrán llevar pilas y todo tipo de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos otros objetos que pueden acercar son aceites vegetales usados medicamentos vencidos y neumáticos en desuso